Hola mis amores, soy Nadine Meléndez, gracias por que quieren este video. Ahora mismo estoy haciéndome un físico para el trabajo, pero los invito a que miren este video hasta el final, ya que este fin de semana estaré viajando a Houston, Texas, para el concierto de Little Fast y TNC Agrupación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mis amores. Espero que hayan disfrutado este video. Aquí les voy a dejar lo que es una pequeña parte del video que estoy editando para la promo de ese evento. ¡sí! ¿Cómo te crees ni a mí? Yo no sé ni a mi cara ni a mi cara ni a mi cara ni a mi cara ni a mi cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!